¡Gloria a tu hombre, Dios mago! ¡Dios le bendiga! ¡Amén! ¡Dios le bendiga, mamá! ¡Amén! ¡Dios, mi Dios! ¡Aleluya! Vamos a cantar una alabanza, primero para Dios y después para los hombres. ¡Dios, mi Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Me escuchaba un poco ronca, pero no es porque yo le he visto el canto. Es que el enemigo ya sabía que hoy me tocaba algo y desde ayer me dijo ayer, amanecí ronca. Y yo le dije, con voz sin voz voy a cantar. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Antes de empezar con esta alabanza, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Como decía la hermana James, esta canción le ministra a ella. Y cuando pega una la que fue, no va a preguntar. ¡Vive mi Dios! ¡Aleluya! Pero cuando ella me dijo esa canción, ¡Vive mi Dios! Siempre quise cantar esta alabanza, porque de la primera vez que yo escuché esta alabanza, Dios nos habla a nosotros en esta alabanza. Y todo lo que dice ahí lo hemos pasado y todavía lo estamos pasando. Pero sé que Dios nos da las fuerzas, porque con Dios nos lo da la victoria. ¡Aleluya! 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 Y adoramos, Señor Jesús, poderoso, poderoso tú eres, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si supieras cuantas veces, he tenido que llorar. Si supieras cuantas guerras he tenido que librar, aun con heridas profundas que me hacen debilidad. Dios me dice, este no es tu final, yo he resistido a tu inventar, he levantado el dolor, he luchado contra el mar, y he salido vencedor. Ven, 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 sin la depresión, que hoy me mantengo creando, con la fuerza del Señor. Ven, 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 sin la depresión, que hoy me mantengo en el camino, siendo fiel. A prueba de todo, en su color y por su cuenta, todo el frío es, a prueba de todo. A prueba de todo. Si tuvieras por las luchas y las pruebas que pasé En la mente envidia que un gran precio Me ha costado estar de pide Sin rendirme en un momento Y a ver nada de hacer Mi voz me ha impuesto y contigo Y nunca te dejaré Yo he recibido con ventana Me he demostrado el dolor Yo he abusado contra el mar Y el mar y los redores Me he reprimado gigante Y vencida de presión Y hoy me mantengo peleando Con la fuerza del Señor A prueba de todo Me han tenido el camino Siendo bien A prueba de todo En mi dolor Y por mi fuerza Como así yo voy A prueba de todo La prueba de todo Y hoy me han tenido el camino ¡Aprueba de todo! 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 ¡Santo! ¡Aprueba de todo! 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 ¡Ja, Sí, Señor. ¡El adoramos! Antes de empezar con esta alabanza jbe mi Dios aleluya y como decía la hermana James esta canción lo ministra a ella y cuando pega suena el aquí Ver lo va a preguntar Vivo mi Dios aleluya pero cuando ella me dijo esa canción Siempre quise cantar esta alabanza porque de la primera vez que yo escuché esta alabanza Dios nos habla a nosotros en Calabanza y todo lo que dice ahí lo hemos pasado y todavía lo estamos pasando pero sé que Dios nos da la fuerza porque con Dios nos lo da la victoria y adoramos Señor Jesús poderoso, poderoso tú eres Señor si me supieras cuantas veces he tenido que llorar si supieras cuantas guerras he tenido que librar aun con heridas profundas que hacen debilidad Dios me dice contigo este no es tu final yo he resistido tu inventar he levantado el dolor he luchado contra el mar y he salido vencedor con el dolor de derribado y grande vivir sin la depresión estoy y me mantengo creando con la fuerza del Señor que timbo y hay comiendo el dolor que es que es el robo contra el de la fuerza en la fuerza que es Yo no me vendré No hay que caer La prueba de todo Si tuvieras por las cruzas Y las pruebas que pasé En la luz vendría Y un gran precio Me ha costado estar de pie Sin rendirme en un momento Quiero ver nada de hacer Mi voz me ha impuesto y contigo Y nunca te dejaré Yo he decidido comenzar Te he demostrado el dolor Yo era un salvo contra el mar Y el marido alrededor Te he derribado gigante Inventiva de ofreció Y hoy me mantengo peleando Con la fuerza del Señor A prueba de todo En la fuerza del Señor Siendo bien A prueba de todo En la fuerza del Señor 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 A prueba de todo En la fuerza del Señor Y hoy me mantengo En la fuerza del Señor A prueba de todo A prueba de todo A prueba de todo Y hoy me mantengo 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 ¡Aprueba de todo! 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 ¡Aprueba de todo observe! ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios, aleluya. Vamos a cantar una alabanza. Primero para Dios y para los hombres. Dios, mi Dios. Gloria a Dios. Oramos. Me he escuchado un poco ronca, pero no es porque yo he levantado el canto. Es que el enemigo ya sabía que hoy me tocaba algo y desde ayer, me dijo ayer y me dijo, amanecí ronca. Y yo le dije, con voz sin voz voy a cantar. Allá le bendiga el recete de Dios. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Cuando alabamos, se rompe la cadena. Dios, aleluya. Te adoramos. Antes de empezar con esta alabanza, Dios, aleluya. Como decía la hermana James, esa canción se administra a ella. Y cuando pega una de las historias, no va a preguntar. Dios, aleluya. Pero cuando ella me dijo esa canción, Dios, mi Dios, siempre quise cantar esta alabanza. Porque de la primera vez que yo escuché esta alabanza, Dios nos habla a nosotros en esta alabanza. Y todo lo que dice ahí, lo hemos pasado. Y todavía lo estamos pasando. Pero sé que Dios nos da la fuerza. Porque con Dios nos doy la victoria. Y de mi Dios, aleluya. Y adoramos, Señor Jesús. Poderoso, poderoso tú eres, Señor. Si me supieras cuántas veces he tenido que llorar. Si supieras cuántas veces he tenido que librar. Aún con heridas profundas, que me hacen debilidad. Dios me dice, contigo, este no es tu final. Yo he resistido, no es tu final. Yo he resistido, no es tu final. He levantado el dolor. He luchado contra el mal. Y he salido vencedor. Yo he resistido, no es tu final. A prueba de todo Por su color y por su fuerza Todo ha sido A prueba de todo Por el que me han muerto En la batalla de la fe Yo no me vendré A prueba de todo Si tuvieras por las luces Y las pruebas que pasé En la batalla de la fe Y un gran precio Me ha costado estar de pie Sin reunirme en un momento Y en la batalla de la fe Y vos me has muerto y contigo Y nunca te dejaré Yo he recibido conmigo Y me he bajado el color Yo he cruzado contra el mar Y el marido concedor Te he derivado gigante Y tu entidad le prendió Y hoy me mantengo peleando Con la fuerza del Señor A prueba de todo Yo he recibido conmigo Y 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 yo he recibido conmigo A prueba de todo, a prueba de todo, a prueba de todo, a prueba de todo. A prueba de todo, a prueba de todo, a prueba de todo. A prueba de todo, a prueba de todo, a prueba de todo. A prueba de todo, a prueba de todo, a prueba de todo. A prueba de todo, a prueba de todo, a prueba de todo. A prueba de todo, a prueba de todo. A prueba de todo, a prueba de todo.